¿Cómo andan adelantados? Esto es Un Metro Adelantado TV, soy Capocha y hoy vamos a hablar del humo en los mercados de pases. Estoy con Juancito, estoy con Roque y escriban ahí qué les parece toda esta información que hay alrededor de los jugadores que van a venir a Argentina. ¿Cómo es que surge este humo del mercado de pases y cómo año a año va mejorando? Por ahí en los 90 hablábamos de la llegada de Valderrama, la llegada de Beckham. Ahora hasta hace poquito tiramos un Icardi que venía a Boca, un Messi que puede volver a Newell. Estuve investigando un poco y de hecho aproveché estos meses sin saber que iba a ser el tema para hacer una comprita en China. Me llevó el Huminator 2020, si lo ven, igual se ve en el tejado me parece. El Huminator 2020 que no es otra herramienta que la que tienen los periodistas para armar el mercado de pases. No, no se basa en información, es simplemente aleatorio. Yo les propongo armar nuestro propio mercado de humo de pases. O sea, es como un algoritmo, digamos, un algoritmo del humo. O sea, es mucho más fácil, son tres variables, está todo basado en el Huminator. Roque, a ver, decime Roque tu último número de documento. Tres. Bueno, el tres es Gabriel Jesús. Bien. Bien. Decime tu mes de nacimiento, Roque. Dos. Bueno, es que va a ir a préstamo. O sea, Gabriel Jesús va a ir a préstamo. Y ahora si querés, decime cuántos canelones para vos componen una porción de canelones. Claramente tres. Bueno, el tres me da a Villa Adalbine. Entonces podemos afirmar, gracias a Luminator 2020, que Gabriel Jesús va a ir a préstamo a Villa Adalbine. Está habiendo accidentes en este mercado de pases o el que viene. Capocha, decime tu número de documento. Cero. Bueno, mirá, Cunagüero. Vamos. Cime, de nuevo, tu mes de nacimiento. El tres. Cunagüero se retira en... Y ahora de nuevo, decime cuántos canelones para vos conforman una porción de canelones. Yo soy más tranquilo, dos. Para mí, dos, está bien. Bueno, mirá lo bien que funciona, porque el dos es independiente. Y acá me está diciendo que Cunagüero se retira en independiente, señores. ¡Ah, Muminator! No todo es humo en el mercado de pases, ¿no? Porque cuando un pase no se concreta, tú dices, ah, fue Sanata, fue Sanata. Porque hay cosas que son serias, que son verdad. Digamos, por ejemplo, en el 2018, cuando Guillermo todavía no estaba Andrada en Boca y estaba preocupado por el arco, yo hablé con él y le dije, mirá, que anda bastante bien, Andrada en Barcelona, Marcos Tertegue. Y yo, ¿entraste con Guillermo? Claro, sí, sí, sí. Siempre hay un diálogo ahí, ameno, como para tratar de dar una mano. Le mostro unos videos, me dice, sí, me gusta. Digo, bueno, me parece que acá tenés la solución para el arco de Boca. Resulta que me dice, no, mirá, lo llamé 20 veces, no me da bola. No te preocupes, lo voy a buscar. Le ofrezco yo el contrato. Fui y se lo ofrecí, entonces digo, no es humo, yo fui y yo estuve hablando con él y me dijo, le dije, mirá, Guillermo te quiere, qué sé yo, 6 meses. Bueno, el chabón lo pensó, después me dijo que no, pero digamos, no es que fue un invento, ¿entiendes? Digo, prueba, miren, le muestro el video, lo tengo grabado. Bufón está a punto de venir a Boca, pero todavía no se confirmó. Si se cae el pase, ¿vos estarías pensando en el que junio? ¿Argentina? 6 meses. ¿Porque tengo que avisar al mellizo, barros y cheloto? Ahora me cuesta un poco. ¿Te cuesta? ¿Estás muy bien acá? Bastante bien, creo, sí. Bueno, porque mirá que allá el arquero está medio flojo y por ahí vendría bien un alemán. Pero bueno, entonces nos veremos en junio, en Rusia. Vale, esperamos que sí. Éxito. Ah, pero era posto entonces eso. Pero por eso te digo, o sea, acá la gente dice, es humo, es humo, es real. Digo, en ese momento me dijo, mirá, estoy cómodo, digo, por ahí hoy que se comió ocho goles y ya en Barcelona no queda nadie, por ahí hoy le pego un tubazo y ahora agarra, ¿no? Lo mismo en el 2019. Le digo al Faro, escuchá, me gustaba muy defensivo, loco. Tenés de nuevo un par de tipos más adelante, no sé, un enganche, alguien. No, que yo estoy bien, pelotazo a Benedetto, yo así estoy cómodo. Yo le dije, bueno, ya fue, yo voy y te busco un igual. Y me mandé a hablar con Luca Modri, no sé si lo ubican. El que nos hizo el 3-0 cuando estábamos allá en Rusia y todo eso. Yo lo había visto ahí en la cancha con usted, dije, che, este tipo juega bien. Entonces digo, bueno, Luca, escuchá, ¿te gustaría jugar en boca? Sí, me dice el flaco. Bueno, ¿tenés algún par de videitos? Porque lo tengo que convencer al Faro. Es el que viene, ganas, tenés mucho delantero, mucha gente arriba. Me dice, dale, fíjate, en YouTube hay un par que está bueno, qué sé yo. Bueno, listo, perfecto. Voy, le muestro al Faro. Che, mirá, me pasó estos videos, Luca. Fíjate. Dice, sí, fue a tanta vida que yo, pero la verdad no me interesa. Ahora, vos me decís, ¿el pase fue humo? O sea, se habló, era todo sanato. No es tú, ¿verdad? Yo le comodo y yo le ofrecí el pase a Boca y me lo bajó al Faro. Y tengo pruebas, mire. A ver. Hace unos días Cavani dijo que él le encantaría jugar en boca y quitar un gol en la bombonera, trepado al alambrado. Si a vos te dieran a elegir, ¿te irías a jugar un rato, seis meses? ¿A Boca o a River? ¿A dónde irías? Yo elegiría a Boca. ¿Boca? Sí, no sé, me gusta más. Y los colores y también el estadio, la bombonera es algo impresionante cuando ves este ambiente y tengo que elegir. Bueno, yo voy a hablar con el técnico, el entrenador. Ahora estás medio preocupado buscando jugadores defensivos, pero por ahí yo le mostré un par de videos tuyos. En un par de años. Después te pido por WhatsApp si me mandás un par de videos buenos que tengas. Increíble esto. A mí me dio mucha pena, más que nada, porque yo además, yo ya estaba embalado cuando volví. Ya le había conseguido un departamento caballito, dos ambientes. La verdad que Modric estaba bastante enganchado. A dos cuadras del subte, un chino en la esquina. Digamos, estaba todo cerrado. Pero bueno, me lo bajó al faro. Ahora, el pase fue humo. No, no fue humo. Yo creo que con el Uminator y este servicio que vamos a buscar el refor... Es como... Ah, nos tenemos que llenar de oro, muchachos. Bueno, pero igual también hay una mala interpretación por ahí de Rossi cuando estaba terminando su carrera allá en Italia. Elaboraba mucho, entrenaba mucho, muy meticuloso, campeón del mundo y un montón de cosas. Y él nunca tuvo tiempo para hacer los quehaceres cotidianos. Por ejemplo, ir al dentista. Entonces dijo, bueno, cuando me retire, me quiero arreglar la boca. Claro, lo interpretaron mal esa noticia. La subieron así como el Uminator. Antes de retirarme, quiero arreglar con boca. Salió esa noticia y después no se pudo bajar de esa noticia. Y el tipo tuvo que venir seis meses acá sin querer. Después se lesionaba un montón. Pero ¿por qué se lesionaba un montón? Si está comprobado que cuando no te arreglas la carie, te desgarras todo. ¿Entiendes, muchachos? O sea, por ser un hombre de palabra, le tomaron mal las palabras y el tipo dijo, bueno, me voy igual. Lo que es, ¿no? Lo que es tener palabra. Pasó con Maradona, ¿no? Que hasta hace poquito le decían, che, Diego, está con un poco de sobrepeso. Che, Diego, cuídate por las rodillas. Y él dijo, sí, me voy a poner más un rato de gimnasia. Una mala traducción o más entender. Viste que a Diego es difícil también entenderle a veces. Entonces por ahí el loco dijo, voy a, hago un rato de gimnasia y estoy. Bueno, voy a un gimnasia y estoy. Ni hablar del caso de BKC, sino que venía de pasarla mal en la selección, fue independiente, no funcionó. Y el tipo dijo, bueno, me voy a retirar un tiempo, me voy a la academia a perfeccionar un poco. Y el tipo lo metió en Racing. Son todas cosas que por ahí quedan, ¿no? En el dicho. Y después no podés volver atrás. Así como nosotros acá en Argentina hablamos de los jugadores en Europa y hay humo alrededor de eso. Va a venir Buffon, va a venir, no sé, X, Messi. Digo, ¿habrá otros mercados? ¿Habrá otras ligas que sucede lo mismo pero con los jugadores argentinos? Yo me pregunto, por ejemplo, no sé, en China, ¿se hablará de un traspaso del Morro García al Shokohama Marinos? Porque por ahí es entre ligas así y nosotros no nos enteramos. Porque, no sé, un jugador me imagino de Aldo Sibi. No sé, Joel Carly, ¿no? Sí. Y en la liga australiana andan diciendo por ahí que como juega en el tiburón, dijo que quiere venir a Australia para sentirse como en su casa. No sé, bueno, en su estanque en ese caso sería. Pero por ahí, en esas ligas de otros lados del mundo, hablan de los argentinos como nosotros hablamos de los europeos. Pero bueno, también quiero decir que esto del humo en el mercado de pases, hay gente que la pasa mal, ¿no? Y me quiero detener en Juan Román Riquel. Porque ustedes dicen, ah, Riquel me ha sido vicepresidente, la pasa bárbaro. No, Riquel, metió una vida de mierda. Con esta boludez, Riquel me levanta el teléfono y lo tenés a Viniolo y a Ruggeri hablando tres horas, no, porque Riquel me... No, si te llaman Román, qué sé yo, baila a Boca. Bueno, hace dos años que Riquel no puede pedirme un taxi. Porque, ¿entendés? Riquel me pide un taxi y lo tienen diciendo, ah, Riquel me quiere un conductor. No, porque sé yo, ¿y para qué lo quiere? Si tiene a Tebe, ahora trajo a Cardona y ahora llamó a un conductor. No, quiero un conductor porque quiere ir a tomar mate a lo de la vieja. ¿Entendés? Déjenlo en paz, vinielo, déjalo en paz. Tenemos que pensar, ¿no? En el pobre tachero, ¿no? Porque por ahí lo llama Román para pedirle un auto, pero el loco piensa que lo llama Román y por ahí el loco corta, se pone la camiseta de Boca y deja el taxi. Y los compañeros los miran como diciendo, che, ¿qué estás haciendo? Y el loco dice, no, me llamó Román recién, debe necesitar un refuerzo. No podés llamarme abogado, porque hay otro que están diciendo, ah, Riquel me quiere un defensor. Yo creo que anduvimos, ¿no? En esta ensaladera de conocimiento, ¿no? El tomatito cherry, acá un poquito la cebollita, un poquito la ruculeta. Como que fuimos tirando, nos faltan los ingredientes, ¿no? Como para mezclar esa ensalada. Pero eso que lo ponga la gente, yo diría. Que la gente hable del mercado de pases, del humo de los mercados de pases. Comenten ahí qué les pareció todo lo que charlamos. Ponganle like a este video, suscríbanse y denle a la tim, 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 a la campanita. Porque todos los lunes y jueves subimos más videos en Un Metro Adelantado TV. Soy Capocha, me despido. Saludo a Juancito, saludo a Roque. Y como decimos siempre, el futbolero lo entiende.